Continuamos con el politólogo José Antonio Peraza, uno de los 222 expresos políticos que esta semana cumplió un mes en libertad, desterrado en Estados Unidos. Mi colega Alejandra Padilla conversó con José Antonio Peraza y nos cuenta la historia. Gracias José Antonio por esta entrevista con Esta Semana y Confidencial. Luego de más de 500 días en la cárcel del Chipote, ¿cómo han sido las últimas semanas en libertad? Bueno, ha sido muy intensa porque yo no he descansado ni un solo momento, porque además no tengo ganas de descansar. Estoy durmiendo como cinco horas bastante bien, pero fuera de eso dedico lo demás a comunicarme con la gente, a reflexionar sobre lo que ha pasado, a hablar con mis hijos y a escribir y a comunicarme con muchísima gente alrededor de Estados Unidos, alguna gente en Europa y alguna gente en Centroamérica. Y pues ha sido muy fructífero este mes, he logrado muchas cosas en este mes. Pero todo el mundo me ha recomendado y creo que voy a tomarme algún fin de semana de descanso, porque en realidad no quiero descansar, pero todo el mundo recomienda que... Pues hay que llevarlo un poco despacio porque hay muchos acontecimientos en mi vida y hay que dejarlo un poco que la vida tome su curso. Pero en realidad yo me he sentido muy, como le digo, muy energético en estos días. Sin embargo, estoy en el proceso de reflexión de todo lo que ha pasado. ¿Cuáles eran tus condiciones en el chipote y cómo hacías para sobrellevar el aislamiento y la incomunicación? Bueno, básicamente nuestra condición era una cárcel pequeña con un lugar de una plancheta de cemento para dormir, bastante oscura, había luz artificial, pero era un lugar totalmente oscuro si vos apagabas esas luces, porque entraba muy poca luz solar, que afectó a mucha gente. Tenían granos blancos y rojos, ¿verdad? La mayoría. Posiblemente yo los tuve, pero como soy un poco más moreno no los sentí, no los vi. Pero, por ejemplo, la adora, María, la mayoría de la gente tenía esos granos. Eran celdas oscuras para bañarnos, era total oscuridad. Al inicio lo que había era un hoyo, después pusieron un inodoro, que en muchas ocasiones no funcionaba muy bien, pero funcionaba. Al final resolvíamos. Y lo que yo hice fue tener una rutina desde el primer día, en el sentido de levantarme temprano, meditar. Meditaba unos 30 minutos para comunicarme con mis hijos, que yo les había dicho que iba a meditar a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche, más o menos esos eran los parámetros. Después desayunaba, empezaba a hacer un poco de ejercicio, paraba, volvía a hacer ejercicio, venía el almuerzo. La tarde era el momento como más lejos, como más tedioso. Y después ya me iba preparando para la cena. Había momentos de cierto esparcimiento cuando teníamos personas, por ejemplo, como Alex Alejandro Hernández, que era un gran actor y, digamos, nos hacía, cuando estuve con él, hacía prácticamente de actor, contándonos cuentos que en realidad eran películas o libros que él había leído. Y así buscábamos cómo encontrar, digamos, situaciones que nos alegraran la vida. Contábamos anécdotas, hablábamos de qué íbamos a hacer con Nicaragua, qué íbamos a hacer con nuestra vida. Y de alguna manera yo, me imagino que mis compañeros también, encontramos una manera de darle sentido a ese tiempo que se estaba perdiendo ahí porque básicamente no hacíamos nada, salvo, digamos, dejar que las horas pasaran con su tedio, ¿verdad? De que no tenés otra cosa. Nunca nos permitieron leer, nunca nos permitieron hablar con los compañeros de enfrente. Al inicio no teníamos la capacidad de salir al sol y, por lo tanto, la mayoría se estaba enfermando por las condiciones en que estábamos viviendo. José Antonio, la última vez que estuviste en esta semana fue un día antes de tu captura. ¿Te apresaron por ejercer tu derecho a la libertad de expresión? No, nunca me dijeron por qué me apresaron. Simplemente llegaron, me tomaron, me montaron y durante el viaje me iban haciendo una pregunta, que cómo me sentía, que si iba alterado, que yo le dije, no, voy tranquilo. No tengo nada que temer porque yo no he hecho nada y es injusta la detención que están haciendo. Y prácticamente ya a partir de ese momento ya no valgucie ninguna palabra más y dejé que las cosas siguieran su curso. ¿Cómo fue la convivencia con los demás liderazgos encarcelados también en el chipote? En general fue muy buena. Aprendimos a respetarnos, a saber que hay otras ideas muy importantes. Creo que hay gente que entró auxilio judicial, el chipote nuevo y salió diferente. Creo que la mayoría de la gente cambió su percepción con respecto a las otras personas que estaban ahí. En la mayoría de los casos creo que fue positiva. Hubo uno que otra diferencias como todo ser humano, ¿verdad? Que al estar en esas condiciones podemos tener visiones diferentes, pero nada digno de mencionar. En general fue una convivencia de mucho respeto, de mucho cariño, de mucha admiración y de mucha solidaridad. Eso nunca faltó. Nosotros siempre estuvimos pendientes de nuestros compañeros cuando estuvieron enfermos, cuando estaban tristes, cuando tuvieron tragedias en su familia, cuando les sucedían cosas que nadie podía controlar. Y hay decenas de casos, ¿verdad? De personas que perdieron familiares durante el encarcelamiento, que tuvieron hijos enfermos, que algunos de sus familiares tuvieron que marchar al exilio por acoso del régimen. Todo eso nosotros lo vivíamos en carne propia, aunque no nos estuviese sucediendo a nosotros. En otras palabras, hubo una solidaridad y un acuerpamiento profundo. Fuiste condenado a 10 años de prisión por supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Durante el simulacro de juicio te presentaron alguna prueba. ¿Quiénes fueron los testigos? Bueno, fueron los mismos policías. Y además, el testimonio fueron una entrevista que me había hecho Carlos Fernando, precisamente la que me hizo, y una que me había hecho Sergio Marín Cornavaca, donde me preguntaba que si Estados Unidos podía poner sanciones. Y yo le dije que sí, que podía ponerlo, pero que no sabíamos si Estados Unidos iba a tomar esa decisión. Básicamente esas fueron las grandes pruebas de la traición al Estado y menoscabo a la integridad del Estado de Nicaragua que presentaron. Era una charlatanada, y así se lo dije yo al juez, y así se lo dije a la fiscalía, que con esas pruebas era irrisorio, era ridículo lo que estaban haciendo. Y cuando el juez dijo que iba a pensar la pena que me iba a dar, yo le dije claramente que me pusiera la pena máxima, si quería, por dos cosas. Uno, porque era ilegal, injusto lo que estaba haciendo. Y dos, porque yo estaba seguro que nunca iba a cumplir esa pena. ¿Cómo recibiste la noticia de que el régimen te había despojado de tu nacionalidad? No me extrañó porque es un régimen que hace cosas inconcebibles, ¿verdad? Entonces, una locura más de esas, pues, es otra tontería más. Sin embargo, yo creo que se volvieron a equivocar. Yo creo que con eso están dando apertura para que se les haga juicio de crímenes de lesa humanidad, porque ese es un crimen de lesa humanidad. Entonces, ellos no están valorando claramente lo que está pasando en el mundo. Yo creo que ellos están desfasados. Ellos creen que están en los ochenta y que pueden hacer cualquier cosa y que se les va a ver como los muchachos, digamos, inexpertos, que están demostrando su pureza y su transparencia ante el mundo, haciendo cosas que no caben en la real política. Yo creo que esa visión de Ortega no existe. Ortega es un hombre anciano, con una esposa sedienta de poder, y él también, que quiere morir en el poder, que quiere heredárselo a sus hijos. En otras palabras, es un dinosaurio político que no tiene mayor aliento. Sobrevive en una sociedad con poco desarrollo y no creo que nadie vea, ni siquiera en Centroamérica y mucho más allá afuera de Centroamérica, a Ortega como un modelo a seguir. En otras palabras, es un régimen en decadencia profunda y que es cuestión de tiempo para salir de ellos. Ahora, el problema es cómo vamos a salir de ellos, porque no podemos seguir con las experiencias del pasado, porque las experiencias del pasado, lo que nos ha dicho es que lo único que hacemos es retardar el próximo conflicto. Entonces, la idea es que Nicaragua tiene que buscar una salida diferente, no porque Ortega lo merezca, sino porque nosotros no lo merecemos. En esa entrevista que brindaste a esta semana, un día antes de ser capturado, mencionabas la necesidad de una confluencia nacional para enfrentar a la dictadura. ¿Cuál consideras es el principal reto de la oposición nicaragüense para lograr esa unidad? Bueno, el principal reto es bien simple, ha sido el mismo reto de siempre, ¿no? De poner intereses. Este no es un problema ideológico. Hay enfoque, digamos ni siquiera ideológico, ideologizado, que alguna gente, digamos, trata de ponerlos como norma fundamental para llegar a un acuerdo, pero eso no es cierto. Y los que lo hacen no saben, ¿no? Siempre hay gente que se confunde con estas cosas. Más que todo, lo que privan son intereses, en la mayoría de los casos de tipo personal, o de grupo, y si uno ve, digamos, el discurso de la mayoría de los que argumentan este tipo de cosas, casi siempre es bastante vacío, ¿no? Sin embargo, es lo suficientemente fuerte para mantener a la gente separada y desenfocada del objetivo común. El objetivo común es juntarnos y hacer una propuesta que sea alternativa al proyecto de Ortega, que no es muy difícil porque Ortega no tiene mayor propuesta, y por lo tanto, digamos, decirle al pueblo de Nicaragua, estos son los puntos fundamentales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo sugiero que sean siete como máximo, y con eso podemos tener un acuerdo fundamental para poder tener una oposición, digamos, firme y cohesionada en contra de Ortega. Básicamente eso es, desde el punto de vista discursivo es bien sencillo, desde el punto de vista práctico siempre ha sido difícil para los nicaragüenses. Si hay una discapacidad que tenemos los nicaragüenses llegar a acuerdos, todo el mundo dice que está listo para el acuerdo, pero no es cierto. Tiene que haber un cambio de mentalidad que no va a ser de un día para otro. Lo que necesitamos son líderes que estén conscientes de la terrible historia política que tenemos que nos tiene sumidos en el caos en que estamos. Yo creo que si algo se comprendió en la cárcel, digamos, de manera muy honesta, hablando entre nosotros, es, digamos, los profundos errores históricos que hemos cometido en los últimos 200 años y que no son producto de gente que ha venido de afuera. Están en nuestro corazón y allí es donde deben empezar a cambiar. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.